Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré ¿Cómo olvidaré Tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ayúdame a olvidarte Cómo te necesito Corazón serrano En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arrántame la magia de tus besos Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arrántame la magia de tus besos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina